¡Suscríbete al canal! No sé si realmente la situación es buena o si hay posible fuera de juego Vamos a ver, no, no, recibe bien, la salida es fenomenal, hay contacto también Y bueno, si pita penalti, la situación es clara, de roja, ¿no? Ahí vemos cómo toca el jugador y es un penalti clásico, ¿no? De libro Fíjense, qué gran envío en profundidad de Orellana Saca las manos, pero con el cuerpo seguramente que lo toca y provoca el penalti, ¿no? No, el delantero lógicamente lo ha hecho francamente bien, pero hay contacto, se ve prácticamente que hay contacto, no con las manos sino con el cuerpo Bueno, se va Diego López, que haría acontecido evidentemente expulsado, roja directa, va a tener que entrar Andrés Palop Y ahora, Michel tiene que decidir a qué jugador sienta para meter a Palop Pues lógicamente tiene que ser un jugador de las bandas, ¿no? Espérate, ahora vamos a salir de dudas, Víctor Está ya preparado el cuarto colegiado con el cartelón, preparado también Andrés Palop Para entrar al terreno de juego y ahí entra el portero del Sevilla A ver si podemos ver O uno de los dos del centro seguramente, o Trojoski Ahí va el uno de Palop Muy bien Y se va Reyes Se va Reyes, Víctor, lo que decía, solo de las bandas, ¿no? Bueno, podría haber optado por una posición también de un centrocampista de centro Esa es otra de las posibilidades Y ha preferido los Eba Reyes Ha preferido Y ahí entra Andrés Palop 38 añitos, tiene ya la criatura Y va a patear el penalti Siqueira Lo primero que va a tener que intentar hacer Andrés Palop es detener El penalti que va a lanzar Siqueira Menos de 10 para que acabe la primera mitad Dada va a dar su consentimiento Estrada Fernández El golpeo de Siqueira, como no con la zurda Bajo palos Andrés Palop Puede adelantarse el Granada Hacia la pelota el número 6 El golpeo Paro, palo, Miquel Rico Gol Gol Del Granada Miquel Rico aprovechando el rechace de Andrés Palop Hizo lo que pudo el arquero del Sevilla Nada pudo hacer con el segundo remate de Miquel Rico Primer gol de la temporada del Granada en este curso 2012-2013 Lamenta Michel que nadie estuviera atento a Miquel Rico Y los cármenes ganan el Granada Granada 1, Miquel Rico Sevilla al 0 Bueno ya, la temporada pasada hizo dos goles No, Miquel Rico Estaba muy atento Ha golpeado muy bien de primeras Y ha tenido algo de fortuna Seguido muy bien la jugada Y vemos ahí como Llegan dos jugadores del Sevilla Pero es Miquel Rico Miquel Rico